¡Cumbia! 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 Al son de los tambores Esa negra se amaña Al sonar de la caña Van creciendo tus amores Es mi negra coleta La que goza mi cumbia Esa negra es a la mera Oye, caramba Con su follera colora Por eso le digo a mi negrita Gozo, oye, caramba Con su follera colora Vení pa' acá, vení mi negra soledad Con su pollera colora Esa morenita con su movimiento hace gozar Con su pollera colora Gabilán, pío, pío, gabilán, zafa, oye mamá Con su pollera colora Todo el mundo con la mano pa' arriba y dando palma Con su pollera colora Baila mi mamón Sabrosito Para ustedes El grupo Swing Caribe ¡Gosa mi mamón! Y pa' que lo goce con tu grupo Swing Caribe Ay, cuando la canta Soledad Yo me pongo contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor a canela Corrimos sabor a pimienta Como estaba de contento Oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo a mi negrita Gozo oye caramba Con su pollera colora Vení pa' acá Vení mi negra soledad Con su pollera colora Esa morenita con su movimiento hace gozar Con su pollera colora Gabilán, pío, pío, gabilán, zafa, oye mamá Con su pollera colora Todo el mundo con la mano pa' arriba y dando palma Con su pollera colora 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 Eso fue lo mágico De Cuba Y el Ecuador Para ustedes Rico Gózalo, 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 gózalo Gózalo, sabrosín Sonido Sonido Ecoacuba Suavecito Rompiendo caderas Su caribe Su caribe Su caribe